Gracias por continuar con nosotros. Bueno, tenemos la grata presencia de nuestro amigo Ángel Rafael. Ángel, buenos días, bienvenido. Maestro, buenos días. Ya es el último día del mes de julio. Así es. Ya se está yendo más rápido el año. Fíjate que ayer se celebró en la Ciudad de México el debate entre los candidatos para ocupar la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacional, Ricardo Naya y Javier Corral. Es un debate que se transmitió en YouTube y en un canal del señor Eslingo, no me acuerdo cuál es el número, pero que fue una interesante acción nacional como un partido que nace con una influencia democrática muy interesante. Desde 1939 es el único partido que hay un proceso interno para elegir a su cúpula y ayer estamos en esta campaña, vamos a elegir el próximo 16 de agosto a cualquiera de los dos. Son dos proyectos, un mismo partido. Fue muy interesante escuchar el proyecto de Ricardo Anaya, el joven Maravilla, el joven que es un rostro joven pero con prácticas antiguas, que es gente aliada de Madero, es gente del gobernador Moreno Valle. Cuando se lo destapan como candidato a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional, al otro día va a la ciudad de Puebla, a Casa Puebla, a rendirle pertenecía al gobernador Rafael Moreno Valle, uno de los principales aspirantes a la presidencia de la República por acción nacional. Javier Corral es un panista con 32 años, ha estado en todos los escalones de la vida política de nuestro partido, ha sido representante popular, candidato a gobernador en su estado, actualmente es senador de la República con licencia. Y bueno, es un proyecto que quiere regresar al pan, al pan de las buenas costumbres, al pan ideológico que fundara Manuel Gómez Molín. Y ayer en el debate, fue un debate duro, un debate donde Ricardo Anaya empezó a descalificar a Javier Corral, una de las grandes ofensas, te pareces a Manuel López Obrador, ¿no? Javier Corral ha sido un político panista muy aguerrido, no se ha caído callado, siempre ha estado denunciando todo lo que a él le parece que es incorrecto, y cuidando toda esa gran tradición democrática que ha caracterizado al Partido Acción Nacional. También le sacaron su relación o su amor hacia Fidel Castro, sacan una fotografía donde yo entiendo que por protocolo muchas veces los diputados o senadores tienen que entrevistarse con sus oponentes, ¿no? Entonces, ayer Ricardo hizo gala de lo bajo y ruin que puede ser para conseguir la designación. Yo creo que el proyecto que encabeza Ricardo Anaya es el proyecto de Gustavo Madero, y hemos visto que han entregado al Partido Acción Nacional al gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Cómo te explicas que Madero no le pudo negociar a Felipe Calderón todas las reformas? Hoy Madero sí le aprobó a Enrique Peña Nieto. Y Javier Corral tampoco se quedó callado, renunció a todas esas prácticas de corporación, renunció a toda la corrupción, los recursos que están jalando para la campaña de Ricardo Anaya. Y bueno, yo creo que hoy la prensa hace buenos comentarios. Y yo creo que vamos a, por buen camino, los que de alguna manera estamos apoyando a Javier Corral. Lamentamos mucho que el joven Maravilla, el joven del consorcio, se comporte como tal, ¿no? Bueno, yo creo que le salió contraproducente eso de atacar a Javier Corral, que se parece a López Obrador. Porque bueno, Javier Corral ha sido un panista que siempre ha dado la cara, siempre ha denunciado, y siempre ha estado fuera de los círculos estos de poder. Y bueno, quienes han llevado al pan, al fracaso en los últimos años, es el grupo de Madero y Ricardo Anaya. Ricardo Anaya nunca ha terminado sus encargos, lo sacan de un lugar, lo meten en otro, y siempre es como un político de bombero urgente, por eso no se le tiene mucha confianza. Y vamos a ver cómo se comporta en el Estado de Veracruz, se están dando las condiciones de platicar con la militancia. Mañana en Veracruz tenemos una reunión del equipo de Javier Corral. Y vamos a ver, vamos a ver ya, nos quedan 15 días de este proceso interno de selección al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional. Andan recorriendo nuestros candidatos de la República, se andan reuniendo con los militantes, con la militancia. Y bueno, Javier Corral sigue encabezando la rebelión de las bases, ¿no? Este movimiento que queremos recuperar a la Nación Nacional con sus principios y no a la Nación Nacional al servicio del gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto. Bueno, pues tienes toda la razón, vamos a esperarle, vamos a darle voto de confianza a ambos, a ver si realmente, pues quién saca la casta por un verdadero pan, el cual se está buscando eso. A nosotros nos urge volver a que nos sepan distinguir, que sepan decir, hoy los ciudadanos nos tachan igual a Acción Nacional, al Partido Revolución Institucional, al PRD, al PT, todos en la misma corrupción, todos van por el dinero. Y bueno, Acción Nacional se había distinguido hasta el año 2000 como una oferta viable, una oferta decente, una oferta democrática, una oferta de los ciudadanos para conquistar el poder. Pero lamentablemente estos 12 años de Acción Nacional que fue gobierno, caímos en esas prácticas antidemocráticas que nada tienen que ver con la tradición y el origen de Acción Nacional. Así es. Ángel, yo te agradezco y me vamos a tener que retirar porque...